Sí, la verdad que sí, algo horrible y volver... Bueno, espero que sea por bien para que salga el culpable de lo que hizo semejante locura. Pasaron dos años, ya esto fue en el año 2013. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder con los culpables o con los sospechosos? Espero que salga el culpable y que las pague, porque lo que hizo, lo hicieron a mi mamá, es algo horrible, así que ojalá que salga el culpable, así ella ya descansa en paz. Vos tenés que declarar mañana, por la mañana, en la Cámara del Crimen, ¿no? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a irse? Sí, sí, mañana a las nueve y media tengo que estar ahí, tengo la citación. Es un poco decir lo que ya habías dicho aquí frente al fiscal. Sí, sí, que el culpable, el que sea el culpable, que le den todo lo que él, ¿cómo es? Sí, la condena. La condena que él se merece, porque aujea horrible lo que le hicieron y no por eso, no sé por qué le hicieron esto, porque ella era una buena persona, no se metía con nadie. No tiene explicación, uno viendo la causa se pregunta una y otra vez por qué, por qué, ¿no? Es la primera pregunta que surge. Aparte, es terrible, ¿no? Es una cosa terrible lo que sucede. Sí, es horrible y sí, la verdad que sí, porque por qué, nos preguntamos todos por qué le hicieron esto si ella no tenía problema con nadie, la querían todos los vecinos y nada más. Y lo único, la enfermedad que tenía, que gracias a Dios estaba recuperando de esa enfermedad y pasó lo que pasó. Estela, los acusados, uno es una persona que no tiene nada que ver con tu madre, que es un travesti muy conocido de aquí, que estaba viviendo en Huincarnanco, pero el otro es hijo de, en este caso, ¿no? ¿Vos pensás que los dos tienen culpabilidad, que uno sí, que otro no, porque se han echado la culpa entre ellos también? Sí. No sé, de mi hermano, no sé, no digo ni sí ni no, porque yo no pongo la mano al fuego ni por mis manos, porque él vivía con ella y siempre fue su hijo preferido, y no sé, no... ¿Pero vos pensás que él podría haber hecho una cosa de esta? ¿O hasta el día de hoy no lo crees? No, no, va, yo no creo, pero tampoco no pongo las manos al fuego, porque no sé, no sé lo que habrá pasado en ese momento. ¿Y la relación entre ellos cómo era? Mi mamá y... ¿Y el detenido ahora? Sí, buena, porque nunca habían discutido y siempre se llevaba bien con ella. Bueno, ¿y de la otra persona, lógicamente, no podés opinar? No lo conozco, así que no sé lo que será esa persona. ¿Qué tipo de condenas esperás? En este caso, ¿la más grave de todas, la cadena perpetua? Sí, para mí sí, porque lo que le hicieron a ella es algo horrible. Así que sí, tiene que pagarla varios años. Bueno, para vos, decíamos al principio de la nota, difícil porque es revivir todo lo que pasó, ¿no? Más allá de que haya pasado un tiempo. Sí, sí, aunque uno igual siente el dolor al ir y verla ya ahí en el cementerio, es algo horrible. Porque murió, no por una enfermedad, sino porque la mataron. Es algo terrible. ¿Tiene tu relación con ella cómo era? ¿Con tu mamá? No, buena, porque yo no me crié con ella tampoco, así que no... Sí, por lo menos yo estas veces que ella estuvo enferma, yo estuve ahí con ella y con mi hermana, así que no era buena. Bueno, queremos entonces saber cómo se desarrolla este juicio que continúa en el día de mañana, donde vas a declarar y probablemente antes del fin de semana ya tengamos una resolución o una condena. Si Dios quiera que sí, que salga el culpable y la pague, como tiene que ser.